¡Eso es! ¡De la fin! ¡Todo el mundo baila! A cuantas veces me he sacado de que la compañía Borraje, como duele la garganta Voy por las cumbres, cantando las canciones Y por María, allí va a empezar con mis salones Tres, veí, veí, treinta o cinco mil pensiones Y me levantaron, me caí de la luna Me revolví, grito, y lo dejó de ser mi amor Me recordaron a un amor que yo te estuve Y me levantaron, se recuerdan muchas cosas Y por María, allí son los amos y señores De todas las cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores 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 Guido María, Jesús, amos y señores Dos, cuatro, cinco, menos, treinta, cuatro Y las canciones te recuerdan tus amores